Yo quiero que me des un beso de tu linda boca Mi vidita mía Yo quiero sentir tus abrazos Que me arropen fuerte cada noche y día Yo quiero darte mil caricias cada noche Aunque me cueste la vida Las horas que pasamos juntos Yo no quiero ver los que terminaría Fiel amor, fiel amor Es lo que tenemos tú y yo Y yo sé que hasta el fin mi amor Para siempre viviremos los dos Fiel amor, fiel amor Es lo que tenemos tú y yo Y yo sé que hasta el fin mi amor Para siempre viviremos los dos Yo quiero que me des un beso de tu linda boca Mi vidita mía Yo quiero sentir tus abrazos Que me arropen fuerte cada noche y día Yo quiero darte mil caricias cada noche Aunque me cueste la vida Yo quiero que me arropen fuerte cada noche y día Yo quiero que me arropen fuerte cada noche y día Y mi amor para siempre viviremos los dos Fiel amor, fiel amor Es lo que tenemos tú y yo Y yo sé que hasta el fin mi amor Para siempre viviremos los dos Fiel amor, fiel amor Es lo que tenemos tú y yo Y yo sé que hasta el fin mi amor Para siempre viviremos los dos Música 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 Música